Tengo el inmenso placer de tener a una gran amiga, compañera del aire de los cielos del parapente, Carolina Rodríguez Amaya. Ella es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes. Mamá, esposa, tía, hija. Con un montón de talentos, Carolina fue secuestrada por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y se escapó. Fue el primer secuestro que se produjo en un grupo de parapentistas en Colombia y también, según tengo entendido, el primer escape grupal de cualquier persona secuestrada por la guerrilla en San Piberio y escribió un libro. Además de otros, como el Manual de Códigos Sagrados en Cautoría con Diana Cerón, un libro muy hermoso sobre resiliencia, es experta en tarot metafísico y empoderamiento femenino. Así que les presento con todo cariño a mi gran amiga, a quien admiro desde que la vi tu primera vez, Carolina Rodríguez Amaya. Gracias, Sofí, gracias por esa introducción tan bonita y por esta invitación tan bonita a tu canal. Compañeras de los aires, volamos juntas para Pente, mucho tiempo, fuimos muy felices y todavía somos muy felices. Así es. Cuéntanos para ti, ¿qué es bienestar, cari? Tú que estuviste secuestrada y que has tenido tantas experiencias duras en la vida como mucha gente, pero sobre todo este secuestro que yo me imagino que esto fue muy duro. Bueno, Sofí, es muy buena pregunta porque nos están acostumbrando o nos hemos acostumbrado a medir el bienestar muchas veces por las posiciones o por las posiciones sociales o de un puesto o un cargo o que tanto ostentamos y realmente para mí el bienestar es la paz que nos siente dentro de sí, la paz interior, sentirse en reconciliación con la vida o en conexión con la vida. Es el verdadero bienestar, ya lo que está afuera y lo que nos ven de pronto otras personas con los ojos más físicos no es tan cierto. Son apariencias y muchas veces ves que, uy, cómo está de bien esa persona y porque lo ves ostentando cosas o puestos o cargos, pero por dentro no. Y realmente ese es el verdadero bienestar, ¿no? Tan lindo, cara, de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo. Muchas gracias por esa introducción al bienestar. Cuéntanos, desde ese punto de vista del bienestar, a ti te secuestran con tu esposo, actual esposo John, que en esa época eran novios y con otro amigo nuestro, parapentista, experto en comunicaciones y en electrónicos. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces, empecemos con la aventura. Realmente, mira que cómo son las cosas que yo creo que en esa época mi alma buscaba aventura y parte de buscar la aventura, por supuesto que fue el parapente y nunca me imaginé que la aventura fuera a terminar de esta manera como un secuestro. Por supuesto, fue una etapa de seis meses duros, difíciles, pero también en esa actitud de buscar el bienestar como que yo dije, voy a tomarlo como una aventura. Y bueno, fue un proceso porque no es tan fácil como que de pronto algo te pase tan extremo y tan fuerte y digas, no, voy a ser feliz. Fue todo un proceso como de un esfuerzo consciente de no dejarnos caer en conductas que nos puedan autodestruir, ¿no? O no dejarnos caer en el victimismo, o no dejarnos caer en pobrecito yo y en quejarnos porque no ayuda a nada y eso fue un proceso. Entonces, ¿cómo fue? Precisamente estábamos organizando un campeonato de parapente y nos fuimos a explorar montañas, las montañas de Colombia. En esa época, que fue el 2001, la seguridad en Colombia y en las zonas rurales no era tan cierta. Y lo que hicimos fue, pues, blindarnos supuestamente contra esa seguridad y avisar como al ejército, a los militares, que íbamos a volar. Eso se hacía como un protocolo y nunca nos imaginamos que estando explorando unas montañas nos fuéramos a topar con una camioneta llena de guerrilleros. En ese momento, cuando ya nos topamos con la camioneta llena de guerrilleros, era como una camioneta de platones. Me di cuenta que eran guerrilleros y no militares porque los guerrilleros tienen el pelo largo, barba, bigote, pañoletas rojas y había muchas mujeres también. Y en ese momento fue cuando ya nos dimos cuenta que no había nada que hacer, solamente esperar a ver qué nos decían. Y, bueno, llegaron, nos abordaron, nos preguntaron que por qué estábamos en una zona prohibida y que teníamos que irle a explicar al comandante qué estábamos haciendo ahí. El cuantito, para hacerlo corto, es que dijimos, no, mira, somos parapente, parapentistas y estábamos explorando una zona. Nosotros le explicamos al comandante, no hay ningún problema. El comandante prácticamente nunca llegó, pero cuando llegó a los trenes, lo único que nos dijo fue, se quedan. Y eso fue todo el diálogo que habíamos ensayado gigante y fue el único diálogo que hubo, pues, con el comandante. Bueno, ahí ya empezó como una jornada que de día nos escondían en matorrales, en selvas, en casas abandonadas. Y de noche nos íbamos a dormir donde se pudiera, también en casas abandonadas. Hasta que por fin, después de varios días, hicimos una caminata de disque para llegar al campamento. El campamento, el famoso campamento, estaba lejísimos. Nos tocó atravesar dos días de caminatas a través del páramo de Sumapaz, que es una zona muy alta. Los páramos son zonas muy altas, a más de 3.000 metros de altura, donde, pues, no hay nada. Son llanuras extensísimas, donde nace el agua, llenas de unos frailejones divinos, hermosos, pero muy fácil de perderse, con muchísimo frío, mucha niebla. Y después, pues, empezamos a descender el páramo y llegamos como a una zona que es muy despoblada de Colombia, que son todos los llanos orientales, donde ya, pues, mucho más lejos colinda con Venezuela. Y allí, justo en ese descenso, en ese páramo, porque también era frío, pues, nos encontramos con el campamento. Era un cañón gigante, 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 con unas montañas grandísimas, hermosas. Bajamos la montaña, atravesamos un río súper caudaloso, de piedra en piedra, piedra sin caernos. Y al empezar a subir como la montaña de enfrente, encontramos el famoso campamento. Desde lejos, antes de cruzar el río, se veían como unos muñequitos que nos saludaban y hacían señas y tal. Cuando llegamos, pues, esos muñequitos eran guerrilleros y otros secuestrados que estaban jugando fútbol. Los guerrilleros, pues, se distinguían, pues, por su juventud, porque había muchos secuestrados que tenían también ropa de guerrilleros como camuflada, pero ya eran, pues, más viejos, ¿no? Y allí, pues, nos saludaron, se presentaron, y los secuestrados todos se empezaron a presentar con su tiempo de cautiverio. Entonces, hola, mucho gusto, Carlos, cinco meses. Hola, Ariel, seis meses. Y en ese momento fue cuando yo sentí y supe que eso no era tan fácil como me estaba imaginando, que no iba a ser tan corto como me estaba imaginando, que iba para largo, que estaba en el otro extremo del mundo, que no era tan fácil salir de ahí. Y en ese momento fue como esos momentos que uno tiene aceptación, porque eso nos pasa mucho a veces, que tenemos un problema y no lo queremos aceptar. Como que no, no, imposible, no puede ser. A mí, en ese punto, y en ese momento me llegó como la aceptación de, uy, esto va para largo, uy, estoy en el otro extremo del mundo. Y fue cuando, después de saludar a todas las personas, me senté en una piedra y me puse a llorar y a llorar y a llorar. Pero ahí como que me tranquilicé. Y en ese punto y en ese momento tomé una decisión. Sabía que había dos opciones, ¿no? La primera, quejarse, amargarse, llorar, desesperarme, pensar todos los días que esto no puede ser posible y no aceptar. Y la segunda opción, pues hacer un trabajo consciente para que cada día fuera el mejor de mi vida, para que cada día fuera con la mejor actitud, para que cada día hubiera algo que me llenara de esperanza, que fuera, que no me dejara afectar por la situación, por las emociones, por los pensamientos negros que pudieran llegar, porque a veces uno puede pensar cosas terribles que ni siquiera han pasado, sino ponerle buena actitud. Y esa fue la decisión que tomé. Más difícil, por supuesto, porque tienes que estar pendiente de ti, de uy, no, no puedo pensar así, uy, no, no puedo estar en esta vibra. Pero pues más bonita, porque es la que tiene como más gratificación, ¿no? Qué lindo, Cari, lo que acabas de decir. Es impresionante cómo uno también puede decidir, ¿no? En momentos de angustia, de completo dolor, uno también puede decidir por qué camino se va a la mente y mirarla por dónde se está yendo. Qué importante es eso. Tu vida, Cari, parecería perfecta para una película. Sí, tú me sugeriste. Y bueno, vamos a ver si algún día. Ojalá que algún día escuche algún director de cine o de producción de alguna película o algún productor de cine o televisión tu historia para que se animen a hacerla, porque es muy importante. Sobre todo en este momento que Colombia es uno de los países meca para el parapentismo en Colombia. Uy, sí. Van muchos pilotos a volar a Colombia y cuando nosotros empezamos nosotros descubríamos los lugares para volar. Claro, era la exploración. Uy, ahí hay una montaña, ensayemos si se puede volar. Sí. Qué lindo, Cari. Nada más la cantidad de montañas que hay acá, tan bonitas, con unos paisajes espectaculares, es de verdad que vale la pena hacer ese vuelo, esa exploración. Cuando tuvieras a esas personas que pesecuestraron en frente tuyo en este momento, o si ellos pudieran escuchar esta charla, ¿tú qué les dirías? Guau, qué preguntas, Sofí. Bueno, pues primero les diría que no hay ningún rencor, no guardo ningún rencor en mi corazón. Que todo es perfecto y que sé que yo tuve mi aprendizaje, que me ayudó a comprender muchas cosas, a entender también, no solamente a nivel personal, de ver hasta dónde podía llegar, de qué era capaz, de cómo podía controlar en mis estados internos, también de saber que fui capaz de escaparme, que fui capaz de lograr lo que parece a veces imposible, sino también a nivel como intelectual, por decirlo así, de conocer un poco más la realidad de nuestro país, la realidad de las personas, de ellos mismos, de ustedes mismos, los guerrilleros, si les estoy hablando a ellos, de sus problemáticas, de lo que sienten. Y lo otro, pues que así como yo tuve mi proceso de aprendizaje, que ojalá que todas esas experiencias también sean para ser mejor personas, porque a veces nos pasan cosas que nos vuelven peores personas, y entonces nos amargamos, queremos la revancha, el rencor, el hacer que al otro le pase algo malo o desquitarnos, pero también hay experiencias duras y difíciles que las podemos tomar para que seamos mejores personas. Y así como yo tuve esta experiencia de un lado, del otro lado, ojalá que también sea para hacer como un balance y decir, bueno, esto que hice, esto que viví, me dejó algo, y ojalá que sea algo bonito, algo que pueda usar para ser mejor persona en un momento diferente, ¿no? Esa es la idea de todos, independientemente de qué papel estemos jugando. A veces nos toca el bueno y a veces nos toca el malo, ¿no? Pero eso es lo importante. Claro, sí, y a veces nos toca el neutro. También. Bueno, malo, neutro, claro. Karen, entonces tú llevabas un diario durante tu cautiverio, y recuerdo que muchas veces tú has contado en tus conferencias que tú das, que tú escribías muy chiquito para que te cumpliera, porque no sabías si podías tener otro. Fue muy bonito, eso fue como haberlo escrito como tres veces, porque, bueno, lo escribía ya, como tú dices, en letra microscópica, en miniatura, para que no se me fueran a gastar las hojas del cuaderno. Y en ese momento, digamos que era más como una, como un registrar cosas que quería o que pensaba, y que ojalá no se me fueran a olvidar. Pero luego llegué, y como al año, año y medio, dos años, dije, bueno, pues voy a traspasar esas notas, antes de que, pues, como, antes de que se me olvide, porque había muchas cosas que estaban escritas chiquitas para acordarme, sin mucho detalle. Y empecé a traspasarlo, y eso se volvió un libro, que fue el diario de mi cautiverio. Y ese proceso de traspasarlo, escribirlo, recordar, fue como muy terapéutico, fue como hacer esa catarsis, fue algo muy bonito, y de hecho es parte de lo que siempre hago yo como una invitación, es que cuando tengamos como todas esas cosas ahí adentro, que nos están como oprimiendo escribir, porque ahí se van, ahí se sueltan, ahí nos ayudan a comprender nuestras cosas, a organizar nuestras emociones, nuestra mente. Y es un proceso muy bonito que recomiendo siempre como el proceso de escritura. Me acuerdo que esas notas, cuando nos escapamos, las echamos en un costal con recetas de comida, con cobijas, con mosquitero, bueno, todo lo que pudimos echar en un costal. Y ahí iban mis notas. Y llegó un punto en que no encontrábamos un puente para cruzarnos, yo que era ancho, no era tan caudaloso, pero era muy ancho. Y mi esposo y yo, ellos decían, bueno, no, tocó, tocó, cruzarlo nadando. Y yo lo único que pensaba era en los cuadernos, no se me pueden dañar mis cuadernos. Yo, no, encontré unos del puente. Yo necesito que mis cuadernos estén. Y afortunadamente insistimos en la búsqueda del puente, por fin lo encontramos, lo cruzamos y se salvaron los cuadernos. Y bueno, así nació ese primer libro, que es un testimonio, ¿no? ¿Hace cuánto lo publicaste, Calle? Ese quedó publicado en 2007 con una editorial, pues, es normal, editorial Norma, en Colombia. Y cuando se acabó, pues, ya no le hicieron segunda edición. Entonces, a partir de ahí, cuando se acabaron los derechos de auto que había firmado con la editorial, pues, ya lo empecé a autopublicar. Ahorita está en Amazon. Se llama Diario de mi cautiverio. Lleva mucho tiempo ya. ¡Wow, Calle, qué maravilla! Entonces, pues, escribes tu libro de códigos sagrados. Y cuéntanos qué son los códigos sagrados. Los códigos sagrados son una herramienta de oración. Así como todo, absolutamente todo, tiene una vibración, pues, podemos decir que nuestras intenciones, nuestras peticiones, nuestras oraciones, también son vibraciones y están como codificadas. Todo está codificado en el fondo, detrás de todo. Hay números y hay geometría sagrada. Y bueno, me encanta poner los ejemplos de los números, las notas musicales, que uno cree que la música no tiene números, pues, tienen armonías y notas precisas y relaciones muy precisas entre una nota musical y otra, por ejemplo. O si pensamos, todo, absolutamente todo está formado de moléculas y de átomos y cada átomo tiene una cantidad de números. Tiene el peso atómico y la tabla periódica son puros números. Entonces, pues, ¿por qué no? Van a tener números también, vibraciones, como decir, el amor. Tiene un número. Y si pronunciamos el número relacionado con el amor, esa es la vibración que estamos atrayendo. Entonces, los códigos sagrados, pues, son números que cuando los recitamos o los nombramos con intención, pues, atraemos la vibración que queremos. Estos códigos los canalizó a Gesta o José Gabriel Uribe, es un colombiano, y a él, pues, tiene mucha conexión con los seres de luz y le dieron como esa tarea de difundir los códigos sagrados. Y bueno, podemos encontrar códigos sagrados para lo que necesitemos, para el amor, para la autoestima, para el crecimiento personal, todo lo que necesitemos para solucionar o sanar enfermedades puntuales y específicas, para el éxito, para pasar un examen. Bueno, lo que se te ocurra, Sofi, lo podemos encontrar en el listado de códigos sagrados. Ese listado, pues, está en internet. ¿Eh? Incluso lo puedes buscar también en mi página, está triple o no es Carolina Rodríguez Amaya. Están también los listados, pero, pues, te pones códigos sagrados y te aparecen los listados. Y bueno, pues, como muy práctico orar con esos números, como ir al grano. Qué lindo, Karen. ¿Quiénes son los seres de luz? Bueno, es lindo. A veces hablamos de ángeles y los ángeles son seres de luz, pero es que la variedad es tan grande que es como decir que los animales, o sea, cuando hablamos de animales decimos que los perros, pues, no, o sea, los animales son muchísimos. Los seres de luz pasa igual. Hay ángeles, hay arcángeles, hay maestros ascendidos, hay seres de otros planetas que están comprometidos con la evolución y la ascensión de nuestro planeta. Están nuestros guías espirituales. Incluso nosotros somos seres de luz y cuando conectamos con nuestro yo superior, pues, estamos conectando con nuestro ser de luz. Nosotros somos seres de luz. Cuando dejamos ahí tranquilito tú, Sofi, que sabes de eso, tranquilito al ego y nos conectamos con el ser real que somos, pues, es el ser de luz quien está ahí. A hacer un proceso de, no se puede decir, de iniciación es la palabra, de Kriya Yoga con un Swami y él hablaba del descontento divino. No sé si has escuchado hace términos normales y lo decía él. Es como cuando tú estás bien en tu vida, tienes una pareja estable, tus hijos son divinos, en la profesión estás bien, pero siempre es que hay como algo más y es como ese vacío de pronto espiritual. Y ya empezó ahí la búsqueda. Mucha de la búsqueda que recibí fue a través de la tradición cabalística y dentro de esa está una simbología muy hermosa que es la del tarot. También tiene otras simbologías como la del árbol de la vida, por ejemplo, y todo lo que son las letras hebreas de la cabala que tienen también como un significado muy profundo en el que se puede uno subvergir todo lo que quiera. Y dentro de esa simbología pues empezó el estudio del tarot, que además hemos malinterpretado o tergiversado, porque lo hemos visto en nuestra educación judio-cristiana como algo que es pecado, que es malo, que es de las brujas, bueno, qué sé yo. Y realmente si uno mira cada una de las imágenes del tarot, lo que ve son símbolos que nos invitan a conocer una faceta de nuestra conciencia, símbolos incluso que están relacionados con la Biblia. Por ejemplo, la sacerdotisa es la misma simbología de la Virgen María, están los enamorados, que tú los ves y son Adán y Eva, está la torre, que es la misma torre de Babel. Entonces, todo lo que nos está mostrando es una tradición simbólica muy bonita que en el final y al fondo, 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 lo que nos hace es ir hacia nuestro interior a conocer una de las facetas de la manifestación de la conciencia y de la divinidad en nosotros y en el mundo y en la vida y en el universo. Qué bonito, Caro, porque nuestros pensamientos crean. Así que qué bonito poder tener una herramienta que nos pueda ayudar a canalizar nuestra vibración y nuestros pensamientos hacia ser mejores seres humanos. Y tú lo haces muy bien porque tú eres un excelente maestro. Yo te quiero agradecer por tu tiempo y tu energía, por tus hermosas palabras, por tu vibración que es tan hermosa. Porque siempre que hablo contigo, Kari, es como un aire que entra en mi corazón y lo refresca. Así que te quiero agradecer. Ay, tan linda. Bueno, lo mismo digo yo de ti. Me encanta hablar contigo y compartir. Gracias.